¿Qué enseñaban en Al-Karabuijin? Más allá de la religión. Muchos piensan que estas universidades solo enseñaban religión. Error. En Al-Karabuijin se estudiaba Astronomía, para calcular las estaciones y la oración. Matemáticas, con los números de Alkbris. Medicina, con textos de Abicena. Geografía, usando mapas del mundo islámico que incluían África, Asia y Europa. La institución funcionaba como una auténtica universidad, otorgando títulos oficiales, y jasa, reconocidos en todo el mundo islámico. Que certificaban que un estudiante dominaba una disciplina. Este sistema inspiró el sistema europeo de licencias y doctores. El legado silenciado y la deuda histórica. Cada año, miles de estudiantes entran por sus puertas. Pero su historia. Fue borrada de los libros occidentales. Porque reconocerla significaba admitir que, el conocimiento no nació en Europa. Y que una mujer. Pudo construir lo que los reyes europeos no lograron en siglos. La eliminación de las instituciones educativas islámicas de la historiografía global refleja una narrativa colonial más amplia que posicionó a Europa como la única fuente de racionalidad y progreso. Pero la verdad. No se puede borrar. Porque está escrita en cada aula. En cada manuscrito. En cada mujer que estudia hoy. Gracias a Fátima. Recordar para reconstruir el futuro. La próxima vez que escuches la primera universidad del mundo. No pienses en torres góticas. Piensa en una mujer en el desierto. Que soñó con conocimiento para todos. Porque la educación. Nunca fue un regalo de Europa al mundo. Fue un legado global. Que nació en África. Floreció en Bagdad. Viajó a Toledo. Y hoy. Nos pertenece a todos.